Música Allá atrás de la frontera Dejé a mi novia querida Recuerdo sus ojos tristes Cuando fue la despedida Me dijo casi llorando No me olvides vida mía Música Ya con este van dos años Que me vine de mi tierra Música Hacer y me de unos centavos Para casarme con ella Y he trabajado muy duro Para cumplir la promesa Música Y en las cartas que me escribe Me diste que vuelva pronto Que está sufriendo mi ausencia Que me ha llorado tanto Pobrecita de mi prieta Por lo que ha de estar pasando Música Las cartas son las palomas Las que llevan y traen albricias Música Y son las que me han traído De mi chatita noticias Que aún me sigue esperando Para darme sus caricias Música Música Y con este van dos años Que me vine de mi tierra Música Hacerme de unos centavos Para casarme con ella Y he trabajado muy duro Para cumplir la promesa Música 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 No se impaciente tanto Que pronto estaré con ella Que no ha de pasar de este año Para hacerla mi señora Música 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 Amigo ven que quiero platicarte La pena que me agobia el corazón Música Te invito a que tomemos unas copas Que borre la tristeza que yo siento Y me hagan olvidar este dolor Música Amigo tu sabes cuanto la amo Música Tu sabes que le di todo mi amor Música Y nunca me esperé que este cariño Se fuera a convertir en mi martirio Pues nunca me esperaba su traición Música Amigo yo no se como le vas a hacer La tienes que olvidar Pues será lo mejor Música Y arranques para siempre su recuerdo Y aléjate de aquí Te lo aconsejo Amigo te agradezco tu consejo Mañana voy a irme lejos y lejos Donde nunca jamás vuelva a mirarla Pondré todo mi esfuerzo Pondré todo mi esfuerzo Pa' olvidarla Música Amigo yo no se como le vas a hacer La tienes que olvidar Pues será lo mejor Que arranque Y arranques para siempre su recuerdo Y aléjate de aquí Te lo aconsejo Te lo aconsejo Amigo te agradezco tu consejo Mañana voy a irme lejos y lejos Donde nunca jamás vuelva a mirarla Pondré todo mi esfuerzo Pondré todo mi esfuerzo Pa' olvidarla Música Esta noche es mi amigo Porque bendiga a Dios nuestro camino Que aquella que jugó con mi cariño Alguien va a tener su merecido Pajarillo que cruzas la sierra Quiero que a mi tierra vayas por favor Y le lleves este recarito A la que es la dueña de todo mi amor En su casa ella harás una palma Y en ella te paras para descansar Y al momento que salga le dices Que sus juramentos no vaya a olvidar Si acaso la vez que está triste Por favor le dices que no llore más Que muy pronto volveré a su lado Para no dejarla ya nunca jamás Ni un momento detengas tu cuerpo Piensa que me quedo lleno de dolor Esperando que pronto regreses Para que me traigas razón de mi amor Si acaso la vez que está triste Por favor le dices que no llore más Que muy pronto volveré a su lado Que muy pronto volveré a su lado Para no dejarla ya nunca jamás Vámonos a ver el amorito Vámonos a ver el amorito Vámonos a ver el amorito Para todos los modelistas sexys Ya me voy al baile, voy a pachacar Me voy a parar, voy a disfrutar Y ya empezó la fiesta, y hoy a todo dar Todos nos quedan con la noche al bailar Luego entra en la gente, se deja mirar Un amor en el mundo, el mundo es cultural Su linda figura, es algo brutal Y todos los ojos empiezan a gritar Baila, baila, morena, baila Baila, baila, morena, baila Baila, baila, morena, baila Baila, 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 baila Ya me voy al baile, voy a pachacar Me voy a parar, voy a disfrutar Y ya empezó la fiesta, y hoy a todo dar Todo disfrutando, la noche al bailar Luego entra en la gente, se deja mirar Un amor en el mundo, el mundo es cultural Y ya empezó la fiesta, y hoy a todos los ojos empiezan a gritar Baila, baila, morena, baila Baila, baila, morena, baila Baila, baila, morena, baila Baila, baila, morena, baila ¡Gracias! ¡Gracias! Que han arruinado mi vida Una fue interesada al dinero La otra fue traicionera y perdida La que tengo se está despidiendo Por celosa y por malentendida De lo bueno y lo malo en el mundo No hay camino que yo no haya andado El dinero corrió por mis manos En amigos nací afortunado En amores que quiero a la buena Francamente nací desdichado ¿Cuántas cosas le debo a la vida? Otras tantas las he ido pagando El dinero que llega a mis manos Como llega lo sigo gastando Si me muero no dejo riquezas Pa' que nadie se quede peleando Seguiré por el mundo vagando Mientras no haya un cariño sincero Seguiré con caricias baratas Mientras pueda pagar con dinero Cuando llegue el amor de mi vida Hasta ahí voy a ser barrandero ¿Cuántas cosas le debo a la vida? Otras tantas las he ido pagando El dinero que llega a mis manos Como llega lo sigo gastando Si me muero no dejo riquezas Pa' que nadie se quede peleando Al verlo no dejo riquezas Pero ya todo Y si ya se la saben Ya viene el 2 de febrero, mi pueblo va a estar de fiesta, yo acá por el extranjero. Los Ángeles, California, tomo que hiciera unas alas y volarás a mi tierra. Aldea Nueva Candelaria, que lejos de ti me encuentro. Y de tus pueblos cercanos, de Patachar y San Antonio, de los tuices y las cruces, como quisiera mirarlo. Son dos enormes fronteras, que hacen grande distancia, y aquí brinco a la primera, a la tierra mexicana. Después brinco a la segunda, a mi país Guatemala. Y asiento de tus montañas, aldea Nueva Candelaria. Somos muchos los chapines. De California a Miami, de Nueva York a Chicago, Texas, Atlanta y Las Vegas, y algunos otros estados. Virgen de la Candelaria, de aquí te mando mis ruegos. Cuida mucho de mi gente, de mis padres y hermanos, de algún día volver a verlos, me concedas el milagro. Con gran cariño les mando, con gran saludo muy fuerte, al sabrán la asociación, de comerciantes y sastres. Que año por año a la Virgen, le rinden gran homenaje, a la Nueva Candelaria. Muy pronto iré a visitarte. Y donde está el aplauso de la gente de la Nueva Candelaria, que se escuche, ya que este tema es especialmente para ustedes y de aquí compadre. Gracias. 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 Seguimos con otro tema. Gracias. Gracias por los aplausos. Continuamos. Con este tema salvocito para ustedes de los temas de los éxitos inolvidables. Gracias. 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 Entrevísele para ti, es el más querido de tu corazón. Siempre te regalaba flores, las rosas eran de colores, era un regalo de amor. Tarde comprendí, lo que me dabas no era amor, era solo amistad, y no era el amor. Y no era el amor lo que sentías por mí, tú tan solo jugaste con mi amor, y yo ahorita me entendí, que tu amor para mí, no era lo que yo esperaba. Pero tú sabes que en el amor, todo se paga. Tarde comprendí, lo que me dabas no era amor, era solo amistad, y no era el amor. Y no era el amor lo que sentías por mí, tú tan solo jugaste con mi amor, y yo ahorita me entendí, que tu amor para mí, no era lo que yo esperaba. ¡Este de bonito! ¡Buenas tardes gente bonita de acá de Guatemala! Un placer enorme traer la música a sus amigos de la Victoria de México. A toda la gente de este bellísimo lugar, gracias. Gracias por la invitación a sus amigos de la Victoria de México. Directamente de Allá Merito. De Allá Merito, de Villa Victoria, Estado de México. Traemos la humilde música para ustedes. Les deseamos que la pasen a todas en esta su fiesta. 2019, festejando a nuestra Santa Patrona, a la Virgen de la Candelaria. Y donde esté el aplauso, venga el aplauso para la Virgen de la Candelaria, que se ve que estamos de fiesta esta tarde. Sean todos bienvenidos. Vamos compañeros, amigas, amigos, sus amigos de la Victoria de México. Con la música que tengo para ustedes les deseamos. Se la pasen de lo mejor en esta noche. Principalmente a todos y cada uno de ustedes, amigos organizadores. ¡Iniciamos! ¡San! Por mi parte ya puedes marcharte lejos, donde nunca vuelva tu nombre a escuchar. Ya fue mucho tiempo de estar esperando, para que cambiaras tu forma de amar. Ya no he decidido y no voy a rajarme, y aunque no extrañarte no voy a llorar. Búscale el consuelo en cualquier otra amante, haré lo imposible por no recordarte. Y por esta cruz que te voy a olvidar. Amor como el tuyo no vale la pena, y no tiene caso estar sufriendo más. Yo te quiero tanto y no te quiero tanto, y por eso hoy te doy tu libertad. Vete por el mundo a gozar de la vida, y ojalá que nunca te vuelva a encontrar. Ya lo he decidido, ya lo he decidido y no voy a rajarme, y aunque no extrañarte no voy a llorar. Buscar el consuelo en cualquier otra amante, haré lo imposible por no recordarte. Y por esta cruz que me voy a olvidar. Amor como el tuyo no vale la pena, y no tiene caso estar sufriendo más. Te quiero tanto y no te quiero tanto y no me has querido, y por eso hoy te doy tu libertad. Vete por el mundo a gozar de la vida, y no voy a buscar quien me cures de herida. Y ojalá que nunca te vuelva a encontrar. Vete por el mundo a gozar de la vida, y no tiene caso estar sufriendo más. Más me lo dijo una divina, cuando un día me echó las cartas y por ti le pregunté. Me dijo que Sota de Oro es muy falsa y traicionera. Que se vende con cualquiera así como lo hiciste tú. Que no pierda más el tiempo creyendo en tus falsedades. Cuando las cartas me marcan un destino excepcional. Que me aleje de tu vida de una vez y para siempre. Sin decirte una palabra, pues no te mereces más. Las cartas de la divina me cambiaron el destino. Yo que tan solo creía lo que me decías tú. Sin pensar que me mentías y de mí tú te burlabas. Cuando yo te daba todo de mi tonto corazón. A ver todo. Música Que no pierda más el tiempo creyendo en tus falsedades Cuando las cartas me marcan un destino excepcional Que me aleje de tu vida de una vez y para siempre Sin decirte una palabra pues no te mereces más Las cartas de la divina me cambiaron el destino Yo que tan solo creía lo que me decías tú Sin pensar que me mentías y de mí tú te burlabas Cuando yo te daba todo de mi tonto corazón Música Del estado de Guerrero salieron una mañana Con más de dos toneladas de purita hierba mala Su destino la frontera donde iba a ser entregada Dos hermanos decididos y de un valor admirable Que no le han tenido miedo ni a los mismos federales Su origen tierra caliente y su apellido Olivares En un pueblo en Veracruz Los estaban esperando Música Ya todo estaba arreglado Música ¡Hola, Israel Solís! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Música Pero no se imaginaron Que alguien más los traicionaban Que alguien más los traicionaba Pues les habían puesto el dedo Alguien que los traicionaba Y en Panuco, Veracruz Su suerte se terminara Música Orbelin y Prisiliano Intentaron negociar Con el comandante a cargo Que no los quiso escuchar Que no los quiso escuchar Y hoy se encuentran Retruidos En la prisión estatal Música Ayer, hermanito Agustín Me cumple con tu deber Música Dile a Placido Olivares Y al buen amigo Manuel Que me han bajado del trono Pero sigo siendo el rey Música Estoy muriendo Estoy muriéndome de amor Pero mi corazón No entiende del fracaso Y yo que sufro igual que él No puedo comprender Por qué los he engañado Quiere mi corazón Morirse del dolor Porque perdió un cariño Y no lo puedo convencer Que es mala esa mujer Porque parece un hilo Dios quiera que esta vez Que no me voy a hacer Lo que la vez pasada Por una como tú Una sin corazón Que nos partió hasta el alma Mi corazón y yo Todo por tu traición Sufrimos grandes penas Todo por la mujer Que siempre de querer No sé vivir sin ella Muchas veces he intentado Sacarte de mi corazón Pero al intentarlo Lo único que logro Es que te claves más y más en él Porque mientras mi corazón Vive y late por mí Yo voy muriendo Poco a poco Sabiendo que no estás ahí Dios quiera que esta vez Que no me voy a hacer Lo que la vez pasará Por una como tú Un hilo sin corazón Que nos partió Hasta el alma Mi corazón y yo Todo por tu traición Sufrimos grandes penas Todo por la mujer Que siempre de querer No sé vivir sin ella Todo por la mujer Que siempre de querer No sé vivir sin ella Allá atrás de la frontera Dejé a mi novia querida Recuerdo sus ojos tristes Cuando fue la despedida Me dijo casi llorando No me olvides vida mía Ya con este van dos años Que me vine de mi tierra Hacerme de unos centavos Para casarme con ella Y he trabajado muy duro Para cumplir la promesa En las cartas que me escribe Me dice que vuelva pronto Que está sufriendo mi ausencia Y que me ha llorado tanto Pobrecita de mi rienda Por lo que ha de estar pasando Y ya no sufras Petita Ya con este van dos años Que me vine de mi tierra Que me vine de mi tierra Hacerme de unos centavos Para casarme con ella Y he trabajado muy duro Para cumplir la promesa Las cartas son las palomas Que llevan y traen albicias Y son las que me han traído De mi chatita Noticias que aún me sigue esperando Para darme sus caricias Volen palomitas blancas Y diganle a mi morena Que no se impaciente tanto Que pronto estaré con ella Que no ha de pasar de este año Para serla mi señora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dicen que van a embrujarme Con eso a mí no me asustan Sirva todo lo HB0 Que es el highball que me gusta Le exprime dos hechiceros Y debo sana a una bruja Para matar gatos negros No necesito pistola Los de borracho primero Ondeando los de la cola Las brujas me las almuerzo Hasta con tono y escoba Que van a embrujarme Con la brujería Que van a matarme Dejen que me ría Y no te asustes Juanito Que por allá anda un muñeco Y que a mí se le parece Y de alfileres repleto Para que cambie mi suerte La calavera del muerto A mí me enseña los dientes Ahí va la bruja volando Es su escoba encaramada Los polvos que va regando Son de la madre matiana Que dices bruja nos vamos Me cuadra la vacilada Que van a embrujarme Con la brujería Que van a matarme Dejen que me ría La calavera del muerto Amén Música El amor que me diste que pronto se acabó Por tu maldito orgullo culpable no soy yo Tu quejaste amarme postrada de un altar Amarme y respetarme por siempre hasta el final Música Te fuiste y me dejaste con mi triste dolor Querías alguien con plata a gozar de algo mejor Pues tarde te das cuenta que grave fue tu error Y hoy tienes que pagar tu gran hijo el traicion Yo sé que estoy muy pobre y que no tengo dinero Estoy en este mundo un triste trovador Pero el amor de un pobre es el más grande y más sincero Yo no tengo dinero y culpable no soy yo Música Te fuiste y me dejaste con mi triste dolor Querías alguien con plata a gozar de algo mejor Pues tarde te das cuenta que grave fue tu error Y hoy tienes que pagar tu gran hijo el traicion Música Yo sé que estoy muy pobre y que no tengo dinero Que soy en este mundo un triste trovador Pero el amor de un pobre es el más grande y más sincero Yo no tengo dinero y culpable no soy yo Música El tiempo sigue su marcha Y yo aquí como si nada Clavando en la camioneta La mercancía codiciada Las cargas que me han sacado De la pobreza en que estaba Música El gobierno y sus retenes No me perjudique nada Porque me corto con ellos De lo que deja la carga De la renta que me cobran Tengo mucha adelantada Música No crean que les exagero O saco trapos al sol Lo que paso es que en la grande La bombita ya explotó De cobrar tanto dinero Su conciencia los mató Música Si hay un cambio en el sistema Tal vez nos va a terminar Y se perderá el mercado Que hemos podido ganar Pero hay que ser optimistas Pues vamos a mejorar Música El tiempo nunca perdona Y el que obra mal Malacaba Es que la renta señores Se cobran por millonadas Yo no más pago por kilos Otros pagan toneladas Música No crean que les exagero O saco trapos al sol Lo que pasa es que en la grande La bombita ya explotó De cobrar tanto dinero Su conciencia los mató Música No tengo la culpa De ser yo El que se enamorará Tanto así De tus ojitos llenos de pulgor Y de esa tierna sonrisa angelical Tampoco podría culparte a ti Por ser tan diferente a los demás Por ser tan diferente a los demás ¿Por qué nunca jamás se hagan así? Por ninguna de las que conocí El caso es que no puedo ya callar Lo que me está gritando el corazón El único culpable de este amor Que no haga ser porque casada está No tengo la culpa de ser yo El que se enamorará El que se enamorará tanto así Sabiendo que no podía ser Que algún día Que algún día tú fueras para mí No tengo la culpa de ser yo No tengo la culpa de ser yo No tengo la culpa de ser yo Pero no se ha dado cuenta Que tú eres un fruto prohibido Eres un fruto que ya tiene dueño El caso es que no puedo ya callar El caso es que no puedo ya callar Lo que me está gritando el corazón El único culpable de este amor Que no haga ser porque casada está No tengo la culpa de ser yo No tengo la culpa de ser yo El que se enamorará tanto así Sabiendo que no podía ser Que algún día tú fueras para mí No tengo la culpa de ser yo Me va y me va y me asciende de una vez A buscarle consuelo a mi dolor En donde nunca más Me vuelva a ver Yo soy del único culpable de ser yo Que tal meerkí Ay lo tú al mío y El amor que un día era mi alegría, era mi ilusión Hay luto en mi alma, le he visto con otro Llevamos libros, le hablamos oídos Palabras de amor, sintiendo tu empeño El rencor y el celo, miraba a las chicas saliendo de clase Y yo estaba ahí, quizás me aliento pensando en mi suerte Pero sin llorar, aquel dolor Aquel dolor Dentro de mi, mi alma anunciada Lloraba en silencio, por tanto crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Dentro de mi, mi alma anunciada Que lloraba en silencio, por tanto crueldad Ha muerto un amor 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 Soy como la perla fina Soy como la perla fina que no hay en todos lugares Y para que no hay en todos lugares No hay en todos lugares Y a veces dan la vida Por rocirme en los collares Es por eso que me tienes sin cuidado No entendernos Si mi amor no te confiere Pa' que nos entretenemos Si no quieras a quererme Y si no, a estar conmigo Si las piedras que son piedras Ruedan, ruedan Y se encuentran Y se encuentran Ay, mientras mi amor está perdida Y no te darás Ni cuenta, llegarás Rueda, te ruedan A llorarme hasta la puerta Y de lo bueno Poquita dejar Si por pobre me desprecias Tú no estás Nadando en oro Este mundo es una estrella Y en el rogamos Todos andarás Por donde quiera Y no darás De todos modos No porque haya ventarrones Ya se va a acabar la vida Para mí los barrones Son pretextos De catrines Los relámpagos De oligones Y los rayos De repentinas No porque hay revoluciones Ya se va a acabar La vida No porque hay revoluciones Airete con mis canciones Airees para la despedida A que se acaban Señor Besos En la pena Pina Ándale compadre Seguimos por supuesto Con más música Más temas para ustedes Temas que en un ratito más Ustedes ya escucharon A través de las radios En un ratito más Por supuesto Estaremos tocándolas Mientras tanto Vamos con otro tema sabrosito La victoria de México Suena y dice bonito Señores Pido permiso Pa' cantar este corrido Lo que le pasó Un troquero En la sierra De Saltillo Al cruzar la guardarra De Cuauhtémoc Y Nuevo León A una muy hermosa joven El troquero Levantó Le pregunta por su nombre Y el rumbo que ella llevaba Vengo a ver A mi familia Que hoy espera A mi llegada Desde aquellas lucecitas Que se divisan allá Es el rancho De mis padres Ahí me voy a bajar Cuando pases esas lomas Maneja muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas No te vaya a pasar algo Acércate aquí a mi lado Pa' darte una acariciada Cuando venga de regreso Te levanto de pasada Y échele bonito Y nos vamos Hasta la unión americana Paisano ¡Eso! A los tres o cuatro días El bloquero regresó Se dejó En aquel rancho Y por ella preguntó Señor Pásele pa' dentro Déjeme explicarle yo Al saco En que usted busca Hace un año Que murió Hace un año En estas fechas En esas curvas Chocó Se alcanzó A salir del carro Y un poquito Caminó Desde entonces Se aparece Pero ya sin esperanza Haciendo Siempre el esfuerzo De llegar Hasta su casa Ya con esta me despido Esta es una historia Que solo le pasó Un troquero Que le dio Ray a una muerta Ándale compadre Seguimos adelante Con más música Más temas para ustedes De los temas que tenemos En las producciones discográficas Amigos La Victoria de México Saludamos generalmente A los grandes amigos Que radican allá En la Unión Americana Gente que por supuesto Nos hemos topado con ellos Allá de aquel ladito Allá en las tiras Que hacemos cada año Nosotros Para aquel lado Mientras tanto Nos vamos con otros temas Sabrositos De la Victoria de México Esto suena Y dice así Bonito dice Y ese jacolito Se encuentra Por saldear De la Candelaria Paisados Y echa de bonito La Victoria de México Se remata el jacolito Se vende como terreno No quiero vivir solito Soportando su recuerdo Mejor lo doy para ti Con miles de sacrificios Me levanté Cuatro paredes Me retiren de los vicios Me olvidé de otras mujeres Y a mí y a mi jacadito Los dejo por los placeres Cuando veo los crisanteros El tranto en el barriecito Me den más los recuerdos Por eso le doy mi jornalismo Tengo que darme de muy lejos Para olvidarlo un poquito Solito Y los malos Donde hay un primo Y échenle bonito Y nos vamos Hasta Nueva Candelaria Primo ¡Hola! 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 Cuando la veo su verdad Quisiera desde la sala Pero si la pido un rato, me da un gana y te desarla Hay veces que no me aguanto y te puse a acariciarla A veces llego y le toco, me olvido que estoy solito Antes que me vuelva loco, me abrió mi jantarito Padecí mi olvido un poco, de su cuerpo tan bonito Cuando con los santos, el tronco en el padecito Pero era más lo recuerdo Y todo perdos México Presenta 12. Gracias por tu llamada Cuando ya llegaste a mí Deseaba que me aclaras Aún no me olvido de ti Esperando tu regreso Cuando llega esa canción Tu besando de la vida Como hoy con otro amor Sincerrada nunca me vayas Subiendo de la ilusión Me he volado a buscar y me he estudiado Con esta triste condición Cuando estabas en mi corazón Subiendo de mi corazón Curando mi amor eterno Cuando hacíamos el amor Entra de mi cabaña, viviendo en la ilusión Y jugaba tus cariñas, con esta triste canción 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 Y jugaba tus cariñas a la noche amigo compañero a la vez dice amigos desde que Ah, que quiere estar con compa, andale pues. Se llama, compadre, la llamada, compadre, su de la compa, como decía. ¡Suscríbete al canal! 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 De las nubes caigo gritos, se juzgan y crecen ríos Unos cuantos besitos para el tocar y no ir ¡Ella no está en París, la Hacienda Santa María! ¡Qué bonitos ojos tienes, tesoros de la María! Vamos a agradecer con todo cariño a nuestro amigo Ángel Palio de Música para su esposa Guillemina con todo respeto Nos pide prenda del alma compadre este tema que viene Nuestro cuarto setante musical como no con mucho gusto Vamos a seguir dando lectura Preparen por ahí... De parte de AGR manda saludos a Alma de Mazatitlán con la canción La Raya de Milestrón Ahorita lo que hacemos con mucho gusto De parte de un joven, no sé qué, manden saludos a todos los amigos Que se está divirtiendo mucho la canción Paloma querida Ah, con todo cariño de parte de Francisco... Francisco Martínez para todos sus amigos Se les peló vuelto a hacer Ahorita te la echamos compadre Cómo no con mucho gusto Se puede, va? Se le da delicado Me p Cara... Por Prazo en la hiciste Cómo no con mucho gusto A塊 de Música ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, te vas! El Chabelón 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 Amaneciendo y a la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Oriar Jango 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!